La Fiscalía incautó por completo el informe con las denuncias contra el fallecido sacerdote Renato Poblete. El Ministerio Público no descarta que puedan aparecer nuevas víctimas de abuso. Y se agrava la crisis en Ecuador. El gobierno de ese país decidió cambiar la sede administrativa Guayaquil luego que aumentaran las protestas sociales. El presidente acusó a Nicolás Maduro de querer desestabilizar su gobierno. Y en el deporte toda la atención se centró en el esperado reencuentro entre Claudio Bravo y Arturo Vidal en la concentración previa al amistoso de Chile con Colombia. El rey Arturo aseguró que las cosas se hablarían a puerta cerrada. Meganoticias Conecta Con Andrea Aristegui y José Antonio Neve Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a revisar las principales noticias. A más de 40 años de cárcel fue condenada una banda dedicada específicamente a robar relojes de alta gama en el sector oriente de Santiago. El grupo, compuesto por siete personas, usaba motocicletas para concretar estos robos. Vamos de inmediato a conocer todos los detalles en el contacto con Camila Espinosa. Camila, buenos días. Muy buenos días, André y José Antonio. Así es, ustedes mismos lo comentaban. La Policía de Investigaciones, tras una ardua búsqueda, logró dar con la banda de los motoclocks que, como también señalaban, se dedicaba al robo de relojes a bordo de una motocicleta. ¿Cuál era el modus operandi? Venían dos arriba de una motocicleta. Intimidaban posteriormente a las personas que en ese momento transitaban en las calles. Primero, ¿cierto? Las estudiaban para saber con qué tipo de relojes andaban y si eran de valor. Posteriormente a aquellos, ¿cierto? Les robaban los relojes y se daban a la fuga. Eran también bastante violentos con las personas a las cuales tenían también como víctimas. ¿Cómo finalmente es que la Policía de Investigaciones, tras dos años, logra dar con el paradero de esta banda compuesta por siete personas y que tenían también como patrimonio 250 millones de pesos a raíz, ¿cierto? De la venta de estos relojes que ellos, ¿cierto? Robaban a través de un bolso que ellos habrían dejado olvidado en una de las calles de acá, de Santiago. Es que al interior había un parte correspondiente también a una de las motocicletas. Es ahí, ¿cierto? Que logran llegar a un domicilio y posteriormente a que ellos realizan un allanamiento donde estaban además estas siete personas correspondientes a la banda. Nosotros pudimos conversar con la Policía de Investigaciones, al igual que con el fiscal a cargo de este caso. Así que pasemos a revisar las declaraciones. Uno de los tipos mantenía en la motocicleta para la huida, mientras que el otro extraía un arma de fuego, intimidaba a la víctima, golpeaba, y generalmente sustraía el reloj que ellos portaban. Desde un comienzo era con una interferencia de un mes promedio la sustracción de uno de los relojes. Posteriormente se fue acotando este tiempo a 15 días, una vez a la semana, y finalmente ya era cada tres, cuatro días. Ahí pudimos obtener inicialmente la patente de la motocicleta que estos sujetos utilizaban, y con eso logramos empezar a determinar los miembros de la organización. La banda fue condenada en suma a 48 años de privación de libertad, todos con condenas de cumplimiento efectivo acá en Chile, y hubo otras dos personas que fueron expulsadas por los antecedentes que tenían de residencia irregular en el país. Un monto no menor, por lo demás hay que decirlo, tenían como patrimonio 250 millones de pesos a raíz de que también vendían estos relojes en el extranjero. Como ustedes lo escuchaban, quedaron entonces privados de libertad por 48 años de cárcel, según lo que también determinó la justicia. Andrea, José Antonio. Camila, muchísimas gracias por toda la información. Buenos días. Buenos días. Faltan 25 minutos para las 7 de esta mañana, y los saludo muy cordialmente hoy día, martes 8 de octubre. Revisemos las condiciones meteorológicas porque cambian en relación a lo que fue la semana pasada. Ya ayer tuvimos 28 grados en la capital. A esta hora comenzamos la jornada con 10 grados, un 79% de humedad relativa del ambiente. A esta hora cielos despejados sobre la capital. La condición meteorológica, como usted puede apreciar ahí, hay algunas nubes dispersas sobre el sector del relieve del borde de la cuenca de la región metropolitana, visto desde el parque metropolitano. Hoy día vamos a tener temperaturas veraniegas y vamos a estar en un ciclo que se denomina ola de calor, que es una definición que se usa en los periodos de verano, pero también en los periodos cercanos a él. ¿Por qué? Porque la estadística nos dice que ya la temperatura máxima es importante cuando supera los 28,5 grados. Y es muy importante desde el punto de vista estadístico y muy alta cuando supera los 30. Y hoy día justamente vamos a tener 30 grados en la capital. Situación que se mantiene en la mitad de semana, el día miércoles y también el día jueves. Revisemos justamente estos valores propuestos para las temperaturas estos días. Hoy día vamos a llegar a 30 grados con índice de radiación ultravioleta en categoría de muy alto. Mañana es el día principal en cuanto a las temperaturas porque vamos a llegar a una máxima que podría alcanzar comenzando la jornada con 11 grados y llegando hasta los 32 grados posiblemente en gran parte de las comunas de la capital. Con índice de radiación incluso que podría alcanzar la categoría de extremo. Así que a protegerse con mayor razón de la radiación entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde y además a hidratarse desde temprano. El día de jueves con novosía parcial, 13 grados la temperatura mínima. Por lo tanto entre miércoles y jueves podríamos tener una noche más bien cálida con 20 grados a las 10 de la noche del miércoles para darnos una temperatura mínima de 13 y una máxima finalmente en este ciclo de 30 grados ahí el día jueves. Adelantar un poquitito para el día viernes que podríamos tener 26 a 27 grados. Así que a prepararse para altas temperaturas e índice de radiación que podría alcanzar la categoría de extremo en general en la zona central y en particular en Santiago. Que tengan una muy buena jornada. Bien, agradecemos ahí el informe de tiempo con don Jaime Leiton. Bueno, la Fiscalía incautó por completo el informe sobre las denuncias en contra del sacerdote Renato Poblet. Claro, el Ministerio Público no descarta que al tener el documento íntegro puedan aparecer más personas que tengan alguna responsabilidad penal en los hechos como tampoco descartan que puedan aparecer nuevas víctimas que denunciarán al religioso. La diligencia contempló la revisión de la oficina del representante provincial de los religiosos y posteriormente la incautación del informe de la investigación interna hecha por los jesuitas. Para lo cual vamos a desplegar todas las medidas que nos contempla la ley con nuestra unidad de atención de víctimas para asegurar el respaldo y el resguardo de sus testimonios ante el conocimiento público. La investigación que realizó la congregación se dio a conocer a principios de agosto cuando realizaron una denuncia ante el Ministerio Público. En esa ocasión entregaron solo un resumen. Dicho informe se habría hecho para proteger a los denunciantes. Inquietud que también fue expresada este lunes mediante un comunicado. Ha expresado a la Fiscalía su profunda preocupación respecto de una eventual divulgación de la identidad de las víctimas de este caso, quienes solicitaron en su oportunidad reserva de sus nombres. Todavía, lamentablemente, a nivel eclesiológico, hay instituciones que creen que tienen mayor potestad que otros. Está bastante claro que ya no. Estamos en una sociedad absolutamente distinta y hemos vivido desde el 2017 en adelante demasiados cambios para que todavía haya gente que piense que está por sobre la ley. Está muy equivocado. El informe de 407 páginas cuenta con 102 declaraciones. Solo después de una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago se pudo acceder a él. Y es en mérito de esos antecedentes que obviamente nosotros como Ministerio Público vamos a desarrollar diligencias para acreditar cualquier tipo de delito que pueda contener ese informe y asimismo los partícipes en calidad de autores o encubridores o cómplices de los mismos. No hay que olvidar que la impunidad con la que actuó Poblete y otros, no solamente Poblete, otros, fue gracias a que hubo personas que supieron o que tenían todo para saber. A raíz de este informe el Ministerio Público no descarta citar a personas que aparecen mencionadas en el texto por primera vez y que pasan a ser parte de la indagatoria. 6 de la mañana con 39 minutos vamos de inmediato a revisar información que está en nuestras plataformas web porque durante la noche de este lunes 7 de octubre se confirmó que el artista nacional Luis Dimas está siendo atendido en el hospital de Quilpue luego de presuntamente haber sufrido un infarto. Según informó el observador, el cantante de 76 años habría llegado por sus propios medios a este centro de salud donde están evaluando un eventual traslado a Santiago o a la región de Valparaíso debido a su complicado estado de salud. Si usted quiere conocer más detalles de esta información, por supuesto puede hacerlo en nuestro sitio meganoticias.cl, siempre con las principales informaciones de Chile y el resto del mundo. Bien, nos vamos rápidamente a la pausa a esta hora con imágenes de Santiago amaneciendo preciosa la vista de la cordillera a esta hora sobre el valle y la cuenca de Santiago. La temperatura actual 9 grados con ocho décimas y se va a empinar sobre las temperaturas que tuvimos la semana pasada. Se cree que la máxima podría alcanzar incluso los 30 grados en una ola de calor que va a afectar a gran parte del centro del país. Ya estamos de vuelta. Siete de la mañana con diez minutos. El gobierno lanzó este día lunes la nueva Política Nacional de Medicamentos, un plan que contempla tres objetivos básicos que son bajar los precios, garantizar el acceso y mejorar la calidad de los remedios. Bueno, la política tiene por ahora un total de 30 medidas, como por ejemplo aumentar el número de principios activos con bioequivalencia demostrada. Hay una tramitación además de una ley de fármacos 2, que complementa una primera normativa que modificaba sustancialmente el mercado de los medicamentos. Pero, ¿es suficiente para hacer descender los precios exorbitantes que alcanzan algunos de los medicamentos en el país? Se lo vamos a preguntar al ministro de Salud, don Jaime Mañalich, que nos escucha ya a esta hora. Buenos días, ministro. Buenos días, ministro. Está conectado dos canales. Están dando el tiempo y hablando de ellos. Bueno, cosas que pasan en la televisión, ministro. A ver si ahora ya nos escucha bien para empezar con esta conversación respecto a un tema que es muy, muy relevante y que tiene que ver justamente con el alto precio que tienen los medicamentos en nuestro país. Lo decía el propio presidente Sebastián Piñera ayer al anunciar este paquete de medidas. ¿Cuál de todas estas medidas que hemos conocido, que sabemos son varias, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con mejorar el acceso de las personas a los medicamentos, aumentar la presencia de bioequivalentes, el fraccionamiento. Hay varias medidas. ¿Cuál le parece a usted, ministro, que son las principales que apuntan justamente a enfrentar el alto valor que tienen los remedios en nuestro país? Muy buenos días, Antonio, Andrea. El presidente anunció ayer este Plan Nacional de Medicamentos, como ustedes señalaban, con 30 medidas. Y, por supuesto, ellas son importantes de acuerdo, cada una de ellas, respecto al público al que nos refiramos. El primer foco, creo yo, de trascendencia es el acceso de medicamentos a personas que tienen enfermedades crónicas, que son adultos mayores y que están en una situación socioeconómica relativamente desventajosa. Digo, por ejemplo, entrega de medicamentos a personas postradas en su domicilio, no que alguien vaya a buscarla. En los centros, en las residencias de adultos de larga estadía, en los centros de día para el adulto mayor. Que FONASA haya hecho y siga siendo y termine en octubre una tremenda licitación que ha significado para todos los beneficiarios de FONASA un descuento de los precios que pagan en farmacias de 28%. Ahora, conceptualmente, la medida más importante es que nosotros tenemos un mercado farmacéutico extraordinariamente concentrado, muy difícil de regular, por no decir cuasi monopólico. Y en ese contexto, aumentar el listado de medicamentos que por decreto deben demostrar bioequivalencia. Ir a cada una de las farmacias, como lo estamos haciendo y lo vamos a hacer mucho más intensamente después de la instrucción del presidente y exigir que los bioequivalentes estén allí presentes como les obliga la ley. Y si no, multas y cierre de las farmacias. Todas esas son medidas muy importantes. Lo entiendo. Usted describe el mercado de las farmacias como cuasi monopólico. Y cuando uno enfrenta a un mercado monopólico, la verdad, en muchos gobiernos se toma la decisión de limitar utilidades o fijar precios, ¿no? ¿Se abre el gobierno a esa discusión en un mediano plazo de establecer, por ejemplo, fijación de precios de algunos medicamentos? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque uno entiende que aumentar la competencia siempre es bueno y que va a traer beneficios para los consumidores. Pero cuando las diferencias en el mercado de los medicamentos, ministro, son de no el 25%, el 30%, el 50%, sino que el 200%, el 300%, el 500%, uno se pregunta si es suficiente. Gracias por la pregunta, Antonio. Para ilustrar el punto que usted señala, yo he usado este modelo en el cual, por una caja, una caja de un medicamento de marca que vale casi 60 mil pesos, una caja que alcanza para un mes de tratamiento de un medicamento para bajar el colesterol, uno puede adquirir 29 cajas, o sea, un tratamiento de 29 meses, más de dos años, verso un mes de tratamiento por el mismo precio. De esa diferencia, como usted dice, estamos hablando, y esto es muy grave, muy dramático y muy extremo respecto a lo que ocurre en otros países. En nuestra opinión, la forma fundamental de contrarrestar esta cuasi-monopolio, como hemos hablado, es fundamentalmente crear un mercado monopsónico de compra. Esto quiere decir una intermediación de Cenabast mucho más intensa, 80% de los medicamentos del sector público hoy día se intermedian a través de Cenabast, que logra rebajas del 80%. Lo que valía 100, termina valiendo 20, cuando se intermedia por Cenabast, y ahí están las farmacias populares, comunales, para demostrarlo, que sacan partido de esto. Y, en segundo lugar, nosotros tenemos que lograr, y este concepto es fundamental, que los medicamentos sean parte de la seguridad social. Vale decir que sean protegidos e intermediados y comprados esencialmente por seguros, dejando de lado esta interacción del individuo aislado con dificultades de información, que va indefenso a una farmacia, se acerca al mesón, dice, mire, quiero este medicamento que me dieron genérico, bioequivalente, el dependiente hoy día, Cernac la semana pasada, así lo sostuvo. Le dice, 50% de las veces no tenemos ese medicamento, pero tenemos este otro, que es tan bueno como el primero, o incluso mejor, y vale 7 veces, 17 veces más, como se ha señalado. ¿Y qué va a pasar, ministro, en esos casos? Si es que eso ocurre, porque ayer el presidente decía que no les convenía, ¿no?, que se iban a arrepentir o que lo pensaran muchas veces antes de que no esté presente ese tipo de medicamentos en las farmacias. Pero lo que vemos en la práctica, al menos hasta ahora, es que eso ocurre frecuentemente. Cuando la alternativa más barata se va a buscar a las farmacias, nunca están, curiosamente. Yo creo, Andrea, que es el hasta ahora, en su expresión, lo que vale. Esto está cambiando y va a cambiar intensamente y vamos a usar todos los mecanismos que la ley nos da. Pero, ¿cuáles son esos mecanismos, ministro, para entender bien? ¿Perdón? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Qué va a hacer cambiar el panorama de lo que teníamos ahora? Nosotros, en la ley de presupuesto de este año, hemos asignado al Instituto de Salud Pública, en la Ceremia, un presupuesto mucho mayor para ejercer estas fiscalizaciones, que significan, ¿no es cierto?, que en una región de Valparaíso, el Ceremia en la región recorre con sus inspectores, por supuesto, las farmacias, y pregunta, ¿dónde están los bioequivalentes? No, no los tenemos. Muchas veces ocurre algo que es terriblemente desafortunado, que cuando va el público, los medicamentos bioequivalentes no están, pero cuando va el inspector, los medicamentos bioequivalentes aparecen. Y eso muestra hasta qué punto esta cosa es manipulada. Pero dejando ese ejemplo, si no están, primero multa y segundo, pérdida del registro de la farmacia, quiere decir, esta farmacia no puede seguir operando. La ley nos da esos instrumentos y lo que señala el presidente ayer, se lo señala claramente a las farmacias, vamos a usar todos esos instrumentos para que efectivamente esto ocurra. Pero ministro, insisto, insisto, si hoy día en Chile tenemos fijación de tarifas eléctricas o fijación también de tarifas del agua, ¿por qué no fijar también el valor de ciertos medicamentos? ¿Por qué el gobierno se cierra? ¿Por qué no sería óptimo, quizás, escoger una canasta de los medicamentos más utilizados por la población y establecer una banda de precios? ¿Se ha hecho en otros países? Se lo pregunto abiertamente. Se ha hecho en otros países, el resultado es bastante complejo, porque se establece un mercado negro de medicamentos que hay que fiscalizar, dejan de estar disponibles, la industria, deja de estar, presentar como disponibles medicamentos que son competitivos de alto costo y se genera un segundo problema, ¿no es cierto?, que previéndolo nosotros dijimos, mire, si llegáramos a esta situación, como anunció el presidente ayer, vamos a hacer importación directa de medicamentos para lograr abastecimiento del mercado chileno. Yo pienso que la fórmula que han usado, sobre todo en Europa, ¿cuál es? que, como decía, los medicamentos son parte de lo asegurado y son los seguros los que compran los medicamentos porque los cubren, como ocurre en Chile con el auge. Hoy día usted tiene para el auge cobertura prácticamente total, o en el caso de las aseguradoras privadas y SAPRE, casi total, 80% de las recetas que usted necesita para las 85 enfermedades que están incluidas en el auge y eso funciona. ¿Por qué? Porque el seguro tiene que intermediar los medicamentos, conseguirlos para usted y aplicarle los beneficios y los descuentos que la ley da. Si nosotros, todas nuestras enfermedades, por así decir, fueran auge o parecidas al auge y las canastas farmacéuticas estuvieran metidas dentro de esta protección y no hubiera esto, necesidad de ir a comprar por mi cuenta, yo solito a la farmacia un medicamento, este tema monopólico, cuasi monopólico terminaría y eso es lo que vamos a hacer porque nos parece, insisto, que la solución que han adoptado en Colombia, por ejemplo, que es una banda de precios con precios máximos, les está dando muchos problemas y nos parece mucho más fuerte. Ahora, no nos negamos, a pesar de lo que usted dice, Antonio, a llegar al extremo de fijar precios con alguna ecuación matemática que permita hacer gustos también. Pero esa es la última medida, es el cañón final y por lo tanto, hacemos un llamado a la industria farmacéutica a entender que el escenario ha cambiado y que el tiempo del abuso ya terminó. Ministro Jaime Mañalitz, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Meganoticias Conecta. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, gracias a ustedes. 7.20 de esta mañana y actualizamos las condiciones meteorológicas y hacemos el énfasis en el calor, porque claro, hoy, mañana y pasado mañana, martes, miércoles y jueves vamos a estar con ola de calor en Santiago, definición que se aplica a los periodos de verano y los periodos cercanos a ellos, pero hoy día las cifras, claro, van a ser notoriamente altas. A esta hora en la capital nos encontramos ya con una temperatura bien agradable de 10 grados. El cielo continúa despejado, hay un 84% de humedad relativa del ambiente. Claro, en los próximos tres días la temperatura va a ir aumentando. Claro, vamos a... Ayer tuvimos 28 grados en Santiago, hoy día vamos a llegar a los 30 grados de temperatura con índice de radiación ultravioleta en categoría muy alto. Destaco estas dos cosas porque hay que hidratarse por la temperatura y protegerse si usted tiene que hacer actividades ahí al sol directamente al aire libre, es cierto, no debajo de la sombra entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. 30 grados hoy día de máxima probable. Mañana miércoles es el pic de temperatura, vamos a llegar a los 32, vamos a comenzar la jornada con 11 grados y el índice de radiación en el chabaleta podría estar en la categoría incluso de extremo. El día jueves con una de nubosidad parcial nuevamente hay que decir que la noche del día miércoles hacia el jueves va a ser una noche cálida, podríamos tener a eso las 10 de la noche 20 grados de temperatura. Comienza la jornada de día jueves con 13 grados, llega hasta 30 grados ahí a eso de las 4 y media, 5 de la tarde con nubosidad parcial todo este periodo. Y destacar hoy día que al interior de la región de Coquimbo, Montepatia y Ovalle podrían alcanzar los 36 grados de temperatura y al interior de la región de Valparaíso en Yayay San Felipe con 32 a 33 grados. Que tengan una muy buena jornada. Bien, 7 de la mañana con 23 minutos durante el mes de octubre comienza a aplicarse la prueba SIMSE en nuestro país. De hecho, bueno, a partir de este día martes se espera el turno de los octavos básicos muy importante. Queremos profundizar. Esto es una herramienta muy importante para el sistema de educación, para los papás también, para la medición de los colegios. Jessica Camblor a esta hora nos cuenta más sobre este tema. Buenos días. Hola, muy buenos días. Claro, una prueba que comenzó a rendirse en 1988 más o menos. Comenzó también, por supuesto, a tener modificaciones y desde el 2003 la conocemos como tal. Con este sistema que se comienza ya a rendir por los octavos básicos en primera instancia desde este mes. Vamos a conocer del proceso, todos los detalles y para qué sirve, por qué es tan importante esta medición. Vamos a preguntarle de todo eso a Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. ¿Cómo está Daniel? Muy buenos días. Hola, buenos días. Conversábamos recién un poquito de la historia y que ha ido cambiando también este proceso de medición. Cuéntenos un poco. Bueno, el SIMSE hoy es parte del patrimonio del sistema educativo chileno, ha hecho parte del panorama de muchas generaciones, ha sido el fundamento de muchas políticas públicas, de muchas reformas y también nos ha permitido mirarnos como sistema, ver en qué podemos mejorar y también monitorear los cambios que hemos ido haciendo para fomentar la mejora de la calidad de la educación. Entonces, hoy día, la verdad, estamos muy contentos porque inicia un proceso fundamental del sistema educativo y nos interesa que todos nos apoyen en su implementación, que es un proceso complejo, difícil y que requiere de la contribución de todos. Claro, es un proceso difícil porque además no son todos los alumnos quienes los rinden, hay cursos determinados, ¿cuáles son? Hoy empieza la aplicación, hoy y mañana, es la aplicación del nivel de octavo básico, durante dos días se aplican los cuatro instrumentos, luego en octubre, 22, 23 de octubre es, perdón, sí, 22, 23 de octubre es el segundo medio y el 5 y 6 de noviembre corresponde a la prueba de cuarto básico. ¿Hay cifras de alumnos que van a rendir este CIMSE durante el año? Hoy lo rinden 250.000 estudiantes de octavo básico, cerca de 6.000 establecimientos son los que hoy día aplican y es más o menos similar en los otros niveles, un poco más en cuarto básico. Ahora Daniel, es importante explicar también cómo este proceso, finalmente cómo se elabora esta prueba, que lo conversábamos un poquito, una duda que tenía yo también desde hace mucho tiempo, finalmente dependiendo de esos resultados no se modifica o mejora la malla curricular porque es justamente lo que mide. A ver, el CIMSE es una prueba curricular en el sentido que se ajusta al currículum vigente. Hay muchos cambios que se hacen en virtud del CIMSE, pues es una de las pocas herramientas, unos pocos datos que nos permite tener información sensual, completa, válida y confiable de los aprendizajes de los estudiantes. La verdad es que esa es parte de la gran contribución del CIMSE, que es una fuente de información que permite monitorear las reformas y también emprender nuevas. Ahora, sí, preguntarle también qué materias son las que se van a medir. Hoy se aplica, o sea, para esta, hoy y mañana en octavo básico se aplica lenguaje y comunicación, que creo que se llama lenguaje y literatura ahora, matemática y historia y geografía y ciencias sociales, además de los cuestionarios de contexto. Y ahí, pasar un mensaje muy importante, los cuestionarios de contexto son básicos y son fundamentales para poder nosotros monitorear y también apoyar a las comunidades educativas en sus procesos de mejora y por lo tanto hacemos un llamado a los estudiantes, directores, profesores y sobre todo a los padres que contesten los cuestionarios de contexto, que los remitan de vuelta a su establecimiento, pues los datos que nos entregan son fundamentales para la orientación del sistema educativo. Llamado importantísimo, entonces Daniel, muchas gracias por el tiempo que se ha dado de conversar con nosotros. Gracias a usted, que le vaya bien. Vamos a reiterar, ya para cerrar, entonces, parten hoy los octavos básicos, hoy y mañana rinden ellos el CIMSE, lo voy a leer porque son harta fecha, luego los segundos medios entre el 22 y también 23 de octubre y finalmente termina todo este proceso con la medición de los cuartos básicos y esto va a ser el 5 y 6 de noviembre. Muchos dicen que el CIMSE y otras pruebas como incluso la prueba de selección universitaria lo que hace es mostrarnos las brechas enormes y las problemáticas estructurales que tiene el sistema de educación y permiten, digamos, diseñar política pública en esa línea o al menos uno esperaría. Que estén muy bien, Jessica, muchas gracias. que estén muy bien. Gracias. Bien, 7 de la mañana con 27 minutos vamos a hacer una pausa y revisamos a esta hora imágenes en vivo desde las calles de Santiago el amanecer ahí en la capital cuando ya en Santiago hay una temperatura de 9 grados con 6 décimas a la espera, José Antonio, de 30 grados. 30 grados. Oye, donde la temperatura es bien alta y política en Ecuador vamos a estar de vuelta con un informe completo respecto del intento de golpe de Estado que denunció el presidente Lenín Moreno trasladando incluso de una ciudad a otra la sede del gobierno. Ya estamos de vuelta con eso. Bien, se lo habíamos anticipado, vamos a revisar información internacional. 7 de la mañana con 36 minutos Mariana Schmid que nos trae todos los detalles de la crisis que se intensifica en Ecuador. para el presidente Lenín Moreno. Sí, bastante compleja la situación actual. ¿Cómo están? Muy buenos días. Flanqueado anoche por su vicepresidente, el ministro de Defensa y miembros de las Fuerzas Armadas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pronunció un mensaje al país. A eso, pasados las 11 de la noche, hora chilena, el mandatario denunció un intento de golpe de Estado en su contra organizado dijo por el expresidente y ex aliado Rafael Correa y Nicolás Maduro de Venezuela. Aseguró que ambos quieren desestabilizar su gobierno y romper el orden democrático. En medio de esta tensión, Moreno informó que trasladó la sede de su gobierno a Guayaquil en el marco del estado de excepción de 60 días que decretó para restablecer el orden. Escuchemos parte de sus declaraciones. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Bueno, el término de la subvención de la gasolina que elevó su precio en hasta 123% y otras medidas de ajuste económico han generado una gran ola de protestas que con el paso de las horas se han tornado mucho más violentas. Sin embargo, señaló que hay quienes actúan con la intención de agredir y esos son individuos externos pagados y organizados, ha dicho el presidente Moreno. Una pregunta y un espacio de discusión que tiene que ver con el rol indígena que no lo habíamos visto en otras crisis de América Latina y los indígenas tanto en Bolivia como en Ecuador. Y en Ecuador también si uno mira la historia reciente del país tú te das cuenta que son un cuerpo que efectivamente logran derribar gobiernos. Entonces, en este caso a ver si tú puedes contarnos un poquito del rol que han tenido el mundo indígena que está por sobre los estudiantes en este caso, los sindicatos, en fin. Sí, en un comienzo quienes tomaron la batuta en estas movilizaciones fue el área de los transportistas claramente por el alza del precio de los combustibles que en definitiva se va a traducir en el alza del precio de todo en la vida de Ecuador. Pero desde el fin de semana quienes tomaron ahora ese liderazgo han sido los indígenas que corresponden al 7% de la población de Ecuador. Estamos hablando de más de 800 organizaciones indígenas y ellos mismos han decretado su propio estado de excepción lo cual es muy muy grave aparte del que decretó el presidente y han señalado que en este estado de excepción donde se permite la movilización por parte del gobierno de militares y de policías en todos los territorios para garantizar la seguridad ellos han dicho si ingresan al territorio de indígenas serán detenidos y en este momento más de medio centenar de uniformados está en esa condición detenidos por los propios indígenas. Marían, aquí estamos hablando de una gran organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que son quienes llegan hasta Quito para manifestarse en contra de las medidas que ha tomado el presidente Lenín Moreno se habla de cerca de 7 mil personas que llegan a la capital que además durante los días previos habían realizado bloqueos de rutas muy importantes han dejado algunas zonas completamente aisladas o intransitables y finalmente ellos dicen aquí nosotros somos los más perjudicados por las medidas que está tomando el gobierno medidas que recordemos comienzan con una serie de exigencias que hace el Fondo Monetario Internacional a Ecuador entre ellos entonces le pide terminar o al menos disminuir el déficit fiscal que se encuentra en estos momentos enfrentando el país y eso implica terminar con subvenciones por ejemplo a los combustibles que existen hace más de cuatro décadas es decir que están ya totalmente internalizadas por lo tanto el impacto es muy fuerte tanto para algunos sectores como del transporte pero ellos dicen que ellos van a ser los principales afectados y es por eso que están dispuestos a continuar con las movilizaciones hasta que el gobierno decida reponer esta subvención aunque Lenín Moreno ha dicho que eso no es posible exacto es parte del paquetazo el paquetazo a lo que tú haces referencia tiene que ver con estas medidas anunciadas en términos de hacer recortes en el ámbito económico que en definitiva estábamos muy concentrados en las crisis económicas de Venezuela verdad o de Argentina pero aquí ha estallado y todo tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se suscribió ya en febrero ellos ya entregaron parte de estos fondos y en definitiva hay que pagarle también al Fondo Monetario Internacional esta deuda y él ha dado una medida completamente que es antipopular pero ha dado el paso al frente porque también quiere desmarcarse recordemos que y aquí está la figura del expresidente Rafael Correa exacto él era el vicepresidente le llamaron el delfín porque heredó verdad ese gobierno sin embargo a pesar de ser un gobierno de izquierda el Rafael Correa fue muy cuestionado en cuanto a lo dictatorial en su forma y es por eso que él ha querido dar ese cambio y ese cambio por eso habla de nosotros queremos seguir con nuestra democracia que es el cinte que le ha dado a este gobierno y sobre todo con estas medidas de quitar ciertas subvenciones que las tenía el gobierno anterior ahora también uno a ver la economía ecuatoriana ha perdido muchísimo en términos de competitividad porque está dolarizada sabes que Ecuador está dolarizado o sea ellos funcionan con el dólar entonces no tienen digamos control sobre una moneda local y eso les hace perder mucha competitividad en sus exportaciones en segundo lugar son exportadores de petróleo también han perdido por ahí eventualmente el mercado con la guerra comercial en fin les ha golpeado súper súper duramente y en tercer lugar bueno es lo que se discute respecto de donde tú haces los recortes ayer lo hablábamos con un economista generalmente los recortes se hacen en áreas donde golpean primero las zonas más vulnerables del país a los sectores más vulnerables y donde golpeas también la capacidad productiva del mismo país o sea si tú elevas el precio de los combustibles se va a elevar toda la cadena y se va a detener el mercado porque finalmente la gente va a dejar de consumir eventualmente entonces los recortes latinoamericanos deberían ir primero por el propio estado o sea achicarse lo más que puedan recortes donde no hay impacto en productividad me contaba ayer un economista argentino que hubo el fin de semana por ejemplo en Argentina porque es bien parecido también en Argentina sufre de las exigencias del fondo monetario me decía hubo una reunión de gobernadores en Mendoza tú sabes que el aeropuerto de Mendoza colapsó porque todos llegaron en su propio avión entonces tú te empiezas a dar cuenta lo deforme que están los estados latinoamericanos en términos de gasto y descuenta la tajada que se roban o que se va a campañas políticas o que se va a Odebrecht a OAS y a todas esas cosas entonces tú tienes que hacer recortes decía ayer el economista Pablo Lacoste que viene siempre a Mundo Plus tienes que hacer recortes en los sectores donde no vas primero a afectar socialmente y en segundo donde no vas a disminuir la capacidad productiva del país si tú afectas el transporte afectas el combustible afectas los bienes de uso social evidentemente el país claro va a gastar menos pero va a producir menos también exacto se han tomado medidas también internas como por ejemplo van a reducir no solamente un 20% los sueldos de los empleados públicos sino también las vacaciones de 30 a 15 días también se han tomado medidas en el ámbito público si queremos verlo desde ese punto de vista pero también quería hacer énfasis en la figura de Rafael Correa recordemos que Rafael Correa está en Bélgica y desde ahí ha tuiteado y dicen por favor levántense traten de quitar ese gobierno y llamen a elecciones ya y las elecciones allá son el 2021 su mujer es belga exacto y bueno él está estudiando allá bueno en estos momentos estamos viendo las imágenes cómo está la situación de Quito es un escenario previo a la huelga general programada para el día mañana miércoles junto a otras organizaciones sociales y sindicatos así que ya vemos el gobierno está operando desde Guayaquil porque en Quito ya va a ser el foco de esta huelga general el día mañana bueno con cientos de detenidos terminó la primera jornada de la llamada rebelión internacional contra el cambio climático se trata de protestas en diversos países del mundo que se extenderán por dos semanas en Londres Berlín y París la tensión con la policía fue mucho más fuerte que en otras capitales con estas movilizaciones piden que se declare emergencia climática y los gobiernos fijen para el 2025 frenar las emisiones de dióxido de carbono quienes están detrás son parte de un movimiento internacional ecologista coordinado llamado rebelión de la extinción que se formó a fines del año pasado se organizan a través de redes sociales y ya tiene presencia en 72 países la policía debió actuar ya que quienes protestan bloquean céntricas avenidas la canciller almana Angela Merkel defendió las medidas de protección del medio ambiente criticadas por estos manifestantes por ser poco ambiciosas afirmando que el clan de su gobierno va a aprobar incluso mañana y va a incluir un mecanismo para fiscalizar el cumplimiento de los límites de emisiones para cada sector que ese es el tema en tanto la activista sueca Greta Thunberg visitó Dakota del Sur donde participó en las jornadas y mesas redondas organizadas por una escuela de reserva indígena se reunió con una activista indígena llamada Dakota Iron Eyes más conocida como la defensora del agua que está en contra de los planes de las autoridades de duplicar el flujo de petróleo a través de un nuevo oleoducto que atravesará la región del norte del sur y lo que estamos viendo es una imagen desde Roma que ha generado muchísima polémica y es la aparición de un muñeco simulando ser Greta Thunberg que cuelga del puente Isaac Newton la alcaldesa de la ciudad Virginia Raji condenó por supuesto este hecho sí que da cuenta de la reacción que ha generado en distintas partes del mundo hemos visto comentarios muy duros incluso de mandatarios en contra del rol que cumple Greta Thunberg ahora el primer movimiento que veíamos Mariana en las manifestaciones de Extinction Rebellion es más antiguo es decir ellos han comenzado desde hace más tiempo incluso con una especie de llamado la desobediencia civil o una rebelión no violenta en contra de los gobiernos para poner sobre la mesa y para evidenciar los graves efectos que está teniendo el cambio climático o la emergencia climática en el mundo y ellos funcionan como una organización en paralelo a lo que está haciendo Greta también con Friday for Future y todos los claro las protestas que vemos los días viernes de manera muy masiva en distintas partes del planeta me llama mucho la atención desde la aparición de Greta en Nueva York en fin lo que ha generado ella y como esa dualidad de gente que la sigue y que la valora y gente que la ataca incluso acá mismo bueno el diputado Rutia nos tiene acostumbrados a sus frases pero uno puede ver acá columnistas serios como Carlos Peña bueno otros no tan serios que también se han referido a ella aquí en el país y en el resto del mundo y la verdad que uno puede sí lograr interpretar que detrás hay una maquinaria política que efectivamente es curioso que los padres utilicen a la niña Asperger con ese fin que efectivamente ella pone el crecimiento y el medio ambiente absolutamente opuesto que es una una discusión muy taxativa pero independiente de eso independiente de eso o sea el llamado que ella está haciendo es súper valorable nadie podría oponerse a eso me parece que a veces se entra como una crítica tan miserable en el aspecto digamos más político que termina desvirtuando algo que en realidad nadie podría estar en desacuerdo quieran o no que se haya criticado que sea una chica que sufra de Asperger que ella lo ha respondido que es un superpoder y que incluso ella tiene otros problemas siente que con esta movilización se ha mejorado no lo está padeciendo y sobre todo tiene el apoyo de los padres ha significado también el rechazo de muchos líderes porque creen que también están los ecologistas detrás en definitiva de Dulce y a Gras lo que está viviendo Greta y otros creen que va a eclipsar también en la COP25 y en duros términos la han tratado pero son ejemplos positivos liderazgos positivos y cuando se está o se es líder hay que enfrentar tanto las críticas buenas como las malas vamos con otra información porque los inusuales fenómenos meteorológicos se están produciendo con mayor frecuencia y en lugares menos esperados esta vez formó este tornado en una localidad de Tailandia que generó gran pánico en los residentes que no están acostumbrados a ver este tipo de vientos arremolinados que dejaron daños materiales como levantar techos destruir letreros causar daños en automóviles en las casas bueno a pesar del gran susto muchos buscaron rápidamente un lugar donde refugiarse por lo que no hubo ninguna persona que resultara herida tras su formación comenzó a llover intensamente en la zona es Bangkok no 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 era una provincia un nombre casi impronunciable por eso no lo dije pero es en Tailandia bueno el presidente Trump aseguró que destruirá la economía de Turquía si el país hace algo que en su grandiosa inigualable sabiduría considere extralimitado eso es textual Mariana eso quiero decirlo completamente es textual eso lo dijo él él lo escribió en Twitter con esta particular declaración el mandatario estadounidense se encuentra a la espera de una gran ofensiva que llevará a cabo el gobierno turco contra los kurdos localizados al norte de Siria tras el retiro de las tropas norteamericanas Trump a través de Twitter llamó también como ridícula guerra interminable el conflicto civil en el norte de Siria sin embargo no recordó que los kurdos fueron los antiguos aliados de Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico mientras tanto para Turquía las milicias kurdos sirias son terroristas por sus vínculos con el partido de trabajadores de Kurdistán la guerrilla kurda que activa en Turquía y esta fue una decisión que sorprendió y que además generó críticas incluso dentro del partido republicano de quienes consideran primero que efectivamente los kurdos fueron aliados muy importantes para Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico por lo tanto llegar y abandonarlos así como se llama y segundo los efectos que eso pueda tener en el norte de Siria que esto podría terminar favoreciendo nuevamente un avance de grupos terroristas o incluso reforzando ahí la alianza del gobierno sirio con el gobierno iraní por lo tanto esto podría tener efectos que van mucho más allá de las fronteras sirias ahora yo me pregunto cuando Estados Unidos sea un aliado confiable porque claro en este caso no, claro en este caso uno hace ese cálculo que la Andrea lo hace muy bien pero si uno mira para atrás la Andrea lo sabe nos vamos a encontrar con unas vueltas de chaqueta o sea los mismos norteamericanos apoyaron la resistencia de la Unión Soviética en Afganistán y luego los abandonaron a los talibanes y de ahí se dan vuelta y de ahí aparece el 11 de septiembre o sea lo hacen permanentemente o sea Estados Unidos nunca nunca ha sido un aliado confiable y vamos a ver ahora algo de Estados Unidos vamos a seguir ese país pero ponga atención a la imagen el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter sorprendió mire al llegar a un evento con heridas en su rostro el que hablamos en su Nobel de la Paz ¿verdad? tiene 95 años de edad ayudó a construir casas de interés social en Nashville un día después de haber sufrido una fuerte caída en su residencia en Georgia dijo que se siente bien y que asistió a la apertura del edificio de Habitat for Humanity en la ciudad de Tennessee a pesar de las condiciones en las que se encuentra pero llamó muchísimo muchísimo la atención que a pesar de ese estado dio a conocer y se mostró y fue a construir casas 95 años a nivel internacional él ha hecho una tremenda contribución a través de la Fundación Carter que ha estado como observadora internacional en una serie de conflictos procesos políticos elecciones en fin es como es una fuente digamos consultada permanentemente para temas internacionales del presidente Jimmy Carter exacto bueno y al mediodía hablaremos más del reciente Nobel de Química que también fue otorgado a tres científicos bien muchas gracias gracias Mariana que estén muy bien buenos días buenos días 7 de la mañana con 53 minutos día martes segunda jornada del Cyber Monday que ofrece ofertas en más de 400 marcas y como todos los años uno de los productos o servicios que más interesa a los usuarios que están cotizando son los descuentos en viajes si bueno las plataformas ofrecen analizar efectivamente los precios más convenientes para comprar un boleto en determinada fecha tiene que tener mucho ojo porque hay algunos boletos que implican equipaje otros que son tarifas con digamos restricciones como por ejemplo el porte equipaje o tarifas que no son reembolsables o que no se pueden modificar uno tiene que chequear todas las letras chicas estamos con Carolina González encargada de comunicaciones de TurismoCity.cl exactamente ¿cómo estás? muchísimas gracias por acompañarnos hola buenos días muchas gracias por la invitación bueno partamos por algunas recomendaciones básicas para quienes están cotizando viajes en estos días cyber que dura hasta mañana probablemente ahí entre tanta oferta uno puede terminar confundiéndose ¿qué es importante tener en consideración cuando uno empieza a cotizar un pasaje por ejemplo? es importante que uno esté informado básicamente desde antes para saber si realmente lo que tú estás comprando es una oferta conveniente para ti la verdad que con TurismoCity.cl que es una aplicación o un sitio web también que tú lo puedes descargar en tu celular puedes realmente comparar y saber que lo que tú estás comprando es la mejor oferta del momento para el destino que tú deseas eso es lo que nosotros te permitimos somos un comparador de precios nosotros no te vamos a vender el pasaje pero te vamos a derivar a la línea aérea de tu confianza o la que tú elijas para poder hacer la compra acá tenemos perdón Carolina la página es bien amplia para quienes no la conocen TurismoCity y vamos a ver si es que podemos desplegar algún tipo de comparación de pasaje por ejemplo a un destino habitual Río de Janeiro es en un solo clic acá por ejemplo tenemos Santiago Río tenemos una fecha y nosotros podemos elegir cuántas personas en qué clase quieres podemos elegir si es un multidestino para ver los resultados y ahí se va viendo entonces podemos filtrar si quieres solamente por ejemplo vuelos directos o quieres vuelos con escala para que sea otro precio y aquí hay un tema que es bien importante porque aquí estamos viendo una serie de resultados con distintos valores me imagino que lo ideal es tener algo de flexibilidad en las fechas porque en el fondo entre uno más flexibilidad tiene más posibilidades de obtener un pasaje más barato más económico ahí vemos diferencias tremendas que puede haber en el mismo valor del pasaje dependiendo del mes en el que se compra sí, claro aquí por ejemplo es septiembre del 2020 estamos hablando que seguramente por el tipo de las fiestas patrias genera otro precio ya es muchísimo más caro ya es muchísimo más caro imagínate cuando llegue el momento va a ser más caro pero aquí podemos tener un comparador y tú puedes pinchar cualquiera de los meses y te van a aparecer los distintos vuelos directos ¿ves? por ejemplo acá estamos en septiembre del 2020 y podemos ver cuáles son las líneas aéreas cuántas horas de duración ahora claro y 26 horas arriba es un poquito es un poco mucho no es la mejor opción por eso puedes pinchar si quieres vuelos sin escalas claro uno puede ir buscando ahí la mejor alternativa en términos también de la comodidad si uno está dispuesto quizás a pagar un poquito más por un vuelo directo ¿ustedes venden solamente el vuelo o también puedo complementarlo con el hotel nosotros te comparamos todos los precios nosotros somos un comparador de precios no vendemos directamente el pasaje pero de tarifas hoteleras también o de paquetes completos también tenemos más arriba también se puede ver o sea yo entro tengo toda la tabla comparativa cruzando los datos que ustedes organizan estratégicamente en la página y luego yo escojo la tarifa y ustedes me relinquían a la página de la aerolínea de la aerolínea de tu preferencia la que tú elijas por precio o por confianza exactamente eso es lo que nosotros ofrecemos también tenemos sí ahí estamos viendo sí también tenemos opción de filtrar de filtrar por por la cantidad de tiempo que te vas a quedar pero perdón la compra no es directamente a ustedes como el caso de otros portales como despegar atrápalo en fin que uno le compra directamente a estos portales exactamente no ustedes no emiten ticket electrónico nada no nosotros es un beneficio para el cliente nosotros somos un comparador de precios y es una plataforma gratuita que te permite realmente comparar y derivarte a la línea aérea que tú quieres o a la agencia que tú prefieres ahora en base a lo que han visto Carolina en estas horas de Cyber hay pasajes realmente convenientes o sea los precios han bajado de manera significativa porque lo que hemos visto en el último tiempo en las aerolíneas es que hay permanentemente ofertones con destinos en ciertas fechas lo que hemos visto durante estas primeras 24 horas es realmente conveniente lo que han bajado lo que han puesto las aerolíneas a disposición de sus clientes hay ofertas ya lo que pasa pero no no las grandes maravillas que a veces se prometen lo que pasa que el problema de eso es que a veces las aerolíneas colocan solo pocos cupos claro y entonces son muy limitados son limitados y cuando tú vas a comprar no encuentras esa clase ya no está disponible y te redireccionan a otra claro eso pasa pero eso depende de la oferta por eso nosotros insistimos en que lo mejor es que el cliente siempre esté muy informado y sepa desde antes cuáles son sus precios super muchas gracias gracias Carolina por acompañarnos que estén muy bien bien pues un segundo para las 8 de la mañana comenzamos ya a despedir esta edición de Meganoticias correctamente agradecemos su sintonía que tenga un excelente día que esté muy bien gracias